Tamudo que vuelva a salir bien, otra vez le vuelve a ganar la espalda a Tamudo a la defensa Ojo a Tamudo que se mete en el área, recorta, que dice penalti, claro, no hay duda Tamudo que va a tirar Tamudo que por cierto nunca ha marcado en el Bernabéu Y al que aplaude la gente Ahí está Tamudo, pierna derecha, chuta Tamudo, gol 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 Raúl Tamudo Gol del Español Pierna derecha de Tamudo Palo izquierdo de Casillas Engañó el portero la primera vez que marca en el Bernabéu Marca el Español, marca Tamudo 21, primera parte Real Madrid, 0 Español 1, marcó Tamudo Pero aquí va Ramos que va a progresar Le deja Berenguer salir a centro a Ramo Malista, rey remata, Raúl Gol Gol Del que nunca hace nada Gol Del 7 del Madrid Remató, no llegó Balista Rey, pero sí que conectó el de cabeza ajustando al palo izquierdo Le queda Dinamita todavía para marcar Remató abajo picándola Empata el Madrid Marca el que nunca hace nada Real Madrid 1, Español 1 Para de la red, un error tremendo porque le han robado el balón La pelota que la tiene Moisés Balón para de la Peña De la Peña conduciendo Que balón mete por dentro para Tamudo Tamudo Español, como la puso al segundo palo No llegó Geice Y en boca de gol Luis García Pone el 1-2 Marca el Español Marca Luis García Real Madrid 1, Español 2 Marcó Luis García Un arriesgado ahí La pelota se ha querido llevar Raúl Pero sigue Raúl Chuta gol Gol Del muerto Gol Del resucitado La peleó La luchó La pegó horrible Con su pierna mala Pero amigo mío No sé lo que tiene Que siempre las mete dentro Marca el 7 Marca el que nunca hace nada Marca Raúl Marca el Madrid Real Madrid 2 Español 2